¡Suscríbete al canal! Y en esta oportunidad vinimos a pescar tararinas. Estamos en un arroyo que desemboca en un río mayor, un escenario habitual en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es mostrarles cómo abordar un lugar de pesca, cómo llegar a un lugar de pesca. Generalmente es una de las consultas habituales que tenemos, entonces lo que vamos a tratar de hacer, o lo que voy a tratar de hacer, es mostrarles cómo yo voy a abordar esta situación de pesca. El pescado puede estar acanalado, ¿qué quiere decir? Puede estar metido en el medio del canal, pero también puede estar sobre estas costas. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer en este primer lugar es empezar a pescar estas costas cerca. Lo que voy a tratar de hacer ahora en este momento es empezar a pescar acá cerquita. Vamos a empezar a peinar toda la zona como si fuese un abanico con tiros cortos, con tiros de no más de un metro y medio o dos metros de la costa para tratar de pescar los posibles tarariras que estén acomodadas acá adelante. Si eso no funciona, lo que vamos a hacer es tratar de alejarnos un poco más hasta casi llegando a pescar de la otra costa, porque muchas veces, como acá se mueve gente, habitualmente se mueve más gente de este lado que del otro lado, puede ser que estén recostadas sobre la otra costa. Y si eso no funciona, vamos a intentar con ceñuelos que se sumerjan un poquitito, un subsuperficie, para ver si en el medio de este pequeño canal las podemos encontrar fondeadas. Vimos algunos movimientos cuando estábamos llegando, por eso decidimos parar acá. Así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de pescarla. Y como digo siempre, como más me gusta, con ceñuelos de superficie, en este caso con un gochelo. Así que vamos a ver qué pasa. Acá adelante moví un pescado, o sea, cuando estaba pasando por acá lo moví. Seguí intentando con el ceñuelo, hice todo el abanico, no funcionó. Cambié por otro ceñuelo, puse un paseante de superficie, lo venía estiqueando, no movió nada. Pero lo que hice fue, intenté probar ahora con una goma, con cuchara, pero hay demasiada planta abajo. Entonces lo que voy a probar ahora es una goma solamente con un suelo offset emplomado, para ver si puedo bajar un poquito más, porque cuando toqué acá la planta tuve un pequeño ataque, que una pequeña mordida, pero no llegué a clavarla. ¿Por qué? Porque la cuchara se traba mucho contra la planta. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner solamente un ceñuelo de goma, pero con anzuelo emplomado, sin cuchara, sin nada. Así que vamos a probar a ver si de esa manera podemos sacar alguna. Ahí está. Ahí está. Con un suelo offset, con una ranita de goma, y no sé si pudieron ver también la cantidad de pasto que traje cuando lo agarré. Eso pasa porque están metidas en el pasto, todavía está un poco fría el agua, y están metidas entre medio de la planta. Así que a veces no solo hay que tener cuidado con el peso del pescado, sino con la planta que estamos arrastrando, que también nos va a dar la señalación de que el pescado es mucho más grande, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo, de no romper los elementos. Así que... Ahí se fue. Yo estoy usando un bogagrip. Hay mucha gente que dice que el bogagrip le hace daño a los peces. El bogagrip, al menos en mi opinión, hace daño cuando está mal usado. Yo, en ningún momento, que cuando estuve agarrando esta tararilla, en ningún momento la colgué, ni la giré, ni con esta parte de abajo del bogagrip, le rompí la parte de abajo de la boca. Si nosotros la mantenemos derecha, y ayudamos con la mano a mantener la derecha, sin quebrar el bogagrip, no vamos a tener ningún problema. Alguna vez me han mordido una tararilla, y la verdad que no es muy agradable. Por eso yo siempre utilizo bogagrip. Y creo que utilizando el bogagrip de la forma correcta, es muy difícil que un pescado esté lastimida. Ustedes saqué el pescado, filmamos un poquito, nos sacamos unas fotos, y ustedes vieron cómo se fue. Entonces, yo soy de los que usan bogagrip. Usándolo bien, no hay ningún problema. En la variación está el gusto, y también en la variación está la capacidad del pescador de resolver una situación. Si bien sacamos una tararilla ahora, ¿qué pasó? Vino con un montón de plantas, ¿por qué? Porque en el medio de este canalcito hay muchas plantas, hay muchas de esas gambarrusas. ¿Por qué viene con tanta gambarrusa? Porque estaba usando un anzuelo emplomado que venía demasiado abajo. Entonces, lo que voy a usar ahora es un sonido similar, otra rana soft, pero esta vez la voy a usar con un anzuelo que no está emplomado, con lo cual va a venir trabajando un poquito más arriba. Y le voy a poner una cucharita, chiquitita, no muy pesada, que también eso lo que le va a dar es un poquito más de sustentabilidad, entonces la va a hacer trabajar un poquitito más arriba. Vamos a ver si podemos pasar casi al ras de la planta, para tratar de tener otro pique, y no venir con tanta planta agarrada junto con el pescado. Así que vamos a probar con esto. Ahí está, me agarró, mirá. Ahí está, pulpo. Al hacer ese cambio lo que conseguí es que el señuelo, sin estar lastrado, pase por encima de la gambarrusa, y tuve un ataque. Era chiquitita, se me escapó, pero bueno, estábamos con un compañero, ella tuvo un pique, yo tuve otro, se está empezando a mover, vamos a seguir intentando, a ver si podemos terminar sacándola del agua, porque dice que los pescados se cuentan en seco, los que se van acá no cuentan, así que vamos a tratar de sacar una. Estaba sacando el señuelo del agua, se movió una terraria acá, y se corrió ahí a 5 metros. La estoy viendo acá, vamos a ver si la podemos mover. No me atacó el señuelo, pero en el momento de levantar, salió y se movió, y está ahí quietita. Vamos a ver si la podemos sacar. Acá, ¿lo ves? Estaba, estaba ahí. Estaba ahí, están comiendo mal, pero se movió y la llegué a tocar, por lo menos. A lo mejor me apuré. Cuando nosotros pescamos con gomas, necesitamos darle un poquitito más de tiempo, que la goma se le acomode en la boca a la tararera. Cuando nosotros pescamos con señuelos duros, la tararera se afirma en el señuelo duro. Cuando nosotros clavamos, la tararera se desliza sobre el cuerpo del señuelo duro y se clava contra los triples. A veces, cuando pescamos con goma, necesitamos darle un poquitito más de tiempo. ¿Por qué? Primero porque pescamos con un anzuelo solo, porque la goma es realmente suave, es como una carnada, y a veces necesita más tiempo para acomodársela en la boca, pero la vi, le tiré y me atacó. No la pudimos sacar, vamos a intentar de vuelta. Son chiquititas, pero hay, hay, actividad hay. A simple vista, está todo limpio. Algunas plantitas acá adelante. Entonces, es tentador pescar con un gordito, un subsuperficio, un señuelo que baja poco, baja 15, 20 centímetros. ¿Pero qué puede pasar? Por más que baje poco, cuando nosotros lo empezamos a atraer, es tanta la planta que hay, ahí ya me agarró de la planta, que toca enseguida la planta. Entonces, ¿qué pasa? Apenas agarra la planta, lo ven ahí como llega a venir, miren. 15, 20 centímetros. ¿Qué les quiero decir con esto? Aparentemente, en superficie, no hay nada, está todo limpio, pero bajando un poquitito así, ya nos agarramos de planta. Seguramente las tararías estén metidas entre las plantas. ¿Pero qué pasa? Cuando la planta se agarra del señuelo, el señuelo deja de trabajar. Es como que viene cargando un peso muerto, deja de trabajar, deja de tener acción, deja de ser atractivo y es muy difícil que tengamos un pique. Así que, vamos a hacer otro tiro más, para que vean lo que está pasando. ¿Cómo se van a dar cuenta? Bueno, generalmente, cuando el señuelo viene limpio, la punta de la caña está trabajando, la punta de la caña viene golpeando. De repente, venimos trabajando y la caña se pone pesada. Cuando se pone pesada, es porque agarramos alguna planta. Cuando agarramos alguna planta, el señuelo deja de trabajar. Entonces, no siempre ver un lugar extremadamente limpio en superficie, quiere decir que podemos utilizar estos señuelos. Tenemos que probar y si hay mucha planta, tenemos que seguir pescando, o con anzuelos anti-enganches o con señuelos ojo. Están, las estamos moviendo, pero no las podemos hacer picar. Entonces, lo que voy a intentar ahora es usar un falix de goma, un soft, pero lo voy a usar con un anzuelo emplomado. La idea es que tratar de utilizar un señuelo paciente, pero que baje un poquito, para que venga bien rozando la plantita. Apenas por debajo de la superficie, a ver si así las podemos sacar, porque hasta ahora movimos unas cuantas, pero no tuvimos suerte. Vamos a ver si en el borde, entre la superficie y la planta, con un paciente de estos podemos sacar de uno. Vamos a intentarlo de vuelta. Nos estábamos caminando el lugar y las vimos moverte justo en la costa de enfrente. Acá está bastante ancho el lugar, no es fácil llegar hasta enfrente, entonces lo que puse es un falix, que es un señuelo bastante pesado, para tratar de llegar a la costa de enfrente. Llegué a la costa de enfrente, no pasó nada, pero a la mitad del recorrido, ahí tuve el ataque. Pero bueno, seguiremos. Un pequeño detalle, a través de algunas consultas que recibimos, sobre la pesca con señuelos de superficie, sobre los sticks. Cuando yo mostré cómo trabajar cada uno de los señuelos, yo decía que con los señuelos de superficie lo que hay que hacer es golpecitos, a un mismo ritmo, que a cada golpe, el señuelo va a salir hacia un lado o hacia el otro. Algo que tienen que tener en cuenta es que la caña tiene que ir golpeando siempre en línea recta, no es que tiene que golpear para un lado y para el otro, porque una consulta que recibiese para hacer que el señuelo salga andando para un lado o salga andando para el otro, había que llevar la caña a un lado y hacia el otro. No, la caña siempre tiene que venir golpeando en la misma dirección. La caña siempre tiene que venir golpeando o para abajo o de costado, pero siempre manteniendo una línea, digamos, recta entre el señuelo, el multifilamento y nuestra caña. A cada golpe de caña, por la forma en la que están hechos los señuelos, es que el señuelo va a salir primero para un lado y después para el otro. No es necesario llevar la caña para cada lado para que el señuelo salga. Entonces, la forma correcta es, tiramos, el señuelo se apoya y ahí, tac, 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 a cada golpe, el señuelo va saliendo para un lado y para el otro. Bueno, estamos probando este señuelo y se empezaron a activar las chicas y con un señuelo de superficie agarramos una pequeña tarra, así que, tac, 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 y no para los costados, da resultado. Mira la punta de la caña. El tiempo que tarda, en comérsela. Ahí, ¿ves? Casi como si fuese una... ¿Ves la punta de la caña? Ahí está comiendo, mira. Está comiendo con una goma, ¿no? La vamos a sacar y después les cuento pescando con ranas de goma o con señuelo soft, en este caso es una rana, pero lo que les quería mostrar es veníamos recogiendo, sentí el ataque. El ataque es, uno siente que le golpea la carnada y que la toma. En ese momento, lo que hice fue parar de recoger y tratar de mantener la tensión. Mientras yo mantenía la tensión, ustedes venían a la punta de la caña como se seguía moviendo, como seguía comiendo, como si estuviera comiendo carnada. ¿A qué voy con esto? Cuando pescan con goma, muchas veces necesitamos darle un poquitito más de tiempo a la tararilla para que coma. Entonces, la dejé comer un ratito, me acomodé, la clavé y ahí la pude sacar. A veces, esa es la diferencia entre poder sacar un pescado o herrarlo con un ceñuelo de goma. Lo que voy a tratar de hacer ahora es de pescar en esa plantita. ¿Cómo es la forma correcta de tener el pique ahí? Si sabemos o creemos que la tararilla está en la planta, hacer un tiro un poquito más largo, pasado, y venir con el ceñuelo golpeando y trabajando. La idea es que el ceñuelo pase por ese lugar trabajando, no tirar directamente a ese lugar. Porque si tiramos en ese lugar, posiblemente lo que va a pasar es que los pescados se faltan. Entonces, voy a tratar de tirar un poco pasado y venir golpeando. Lo voy a intentar con mi uno, con el gozo luz, a ver si podemos tener un pique ahí que los vi de lejos donde se estaban moviendo. Así que vamos a intentarlo. Las vimos, las movimos, le insistimos, le hice como 5 o 6 tiros, primero lo siguió. Una cosa que hice fue, los primeros tiros las venía trayendo muy rápido, venía golpeando muy rápido con la cuchara. No me atacaban. Lo que hice fue, con el mismo ceñuelo, cambiar la acción y traerla un poquito más lento. Cuando traía un poquitito más lento, como que la cucharita es un día, ahí recién tuve el ataque. Así que, si hay una puede haber otra, vamos a ver si podemos sacar otra más. El ceñuelo pasó por arriba de la planta, desde el lado derecho, salió una terraria, la empezó a seguir, la siguió, la siguió, la frené, se acercó, la moví, la moví, y no la tocó. Está ahí, vamos a intentar sacarla con este ceñuelo, porque evidentemente alguna atracción generó. Pero a veces lo que puede pasar, que yo lo digo, es que, te conocen el muñeco, entonces, vamos a hacer dos o tres tiros más. Si no la puedo sacar con este, lo que voy a hacer es, voy a cambiar de ceñuelo y voy a seguir intentando ahí, para tratar de sacarla ahí. Me sacaron la colita, en el último ataque, se ve que se agarró de la colita y me sacó los flecos, así que, pero es raro, porque la siguen, la siguen, pero no atacan, así que, vamos a cambiar el muñeco, a ver si, a ver si tenemos suerte, pero, están ahí, están ahí. Va a venir un poquito más arriba, no se hundir tanto, a ver si, un poquito más arriba, la podemos hacer picante. Hay muchas, pero son muy chiquititas, no sé si son chiquititas, pero la excusa está buena. Persevera y triunfarás, costó, pero la sacamos, así que, nunca dejen de insistir, porque si están, hay que encontrar la vuelta. Están piscando arriba, se empezaron a mover, otro de los que a mí me gusta, que lo elegí, entre mi top 10, es el Sheeteru, la particularidad que tenía este ceñuelo, es que había que traerlo, a una velocidad determinada, para que trabaje. Nos corrimos un poquito, porque ya habíamos cascoteado bastante, que es el lugar, y acá, creo que hay algunos movimientos, así que vamos a tratar de sacar una, con el Sheeter, que es uno de los, poquititos que nos faltan, así que. con el Sheeter, sacamos una, justo estábamos mostrando, la velocidad de recoger, y tuvimos el ataque, así que, me parece que da, vamos a ver si podemos sacar alguna, y podemos, este, agarrar el pique en vivo. mi perro, agarró una mosca, la pudimos sacar al final, con el Sheeter, me parece que es una tararilla buena, terrible tararilla, pescadazo, y encima con el Sheeter arriba, más nos podemos pedir señores, miren, que buen pescado, que buen pescado, creo que para terminar, con mi top 5, de señuelos de tararilla, para pescar en superficie, me falta pescar, con la rana de goma, en este caso, voy a usar una, que tiene fondo en B, así que, vamos a hacer algún tiro, a ver si con el último, que me queda, de los señuelos de superficie, podemos sacar alguna taruta, una precaución, que tienen que tener, con este tipo de ranas de goma, es que, muchas veces el cuerpo, es muy débil, entonces, esta goma, básicamente adentro, tiene aire, ese aire, es lo que le hace, mantener flotabilidad, y ser sustentable, cuando trabaja, puede pasar, que con algunos ataques, con algunos mornicones, se perfore, y donde se perfora, entra agua, si la seguimos usando así, lo que va a pasar, es que la rana se va a hundir, y no va a empezar a trabajar, en superficie, entonces, si la pueden cambiar, la cambian, si no tienen para cambiarla, lo que tienen que hacer, es apretarla un poquito, dejar que el agua se caiga, y volver a pescar, para que la rana, siga siendo liviana, y siga trabajando en superficie, y aquí, aquí está, ranita de goma, se desprendió, acá está, pescamos con el palix, pescamos con el gos juntur, pescamos con la rana de goma, pescamos con un paseante, pescamos con el cheetah, me parece que más no se le puede pedir por una pesca de superficie de tararira así que espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros y seguramente seguiremos pescando más tararira con algunas otras opciones.